Ya estoy aquí Quiero platicar de aquellas caricias que nos dimos los dos Ay, 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 ay Y no me digas no, que me diste tu amor Yo soy hombrecito, nunca he sido traidor Le doy un saludo especial para el que Misa Ruiz Y arriba ya con el cielo Tengo un amor como este no hay dos A este si lo quiero con todo el corazón Tengo un amor como este no hay dos A este si lo quiero con todo el corazón De aquellas caricias que nos dimos los dos Ay, 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 ay Y no me digas no, que me diste tu amor Yo soy hombrecito, nunca he sido traidor Yo ya me voy Pero es de volver Y nunca me olvides Mi querida mujer Yo ya me voy Pero es de volver Y nunca me olvides Mi querida mujer De aquellas caricias que nos dimos los dos Ay, 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 ay Y no me digas no, que me diste tu amor Yo soy hombrecito, nunca he sido traidor